En cumplimiento a las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, licenciado Iram Almeida Estrada, y del Procurador General de Justicia Capitalino, licenciado Rodolfo Ríos Garza, damos a conocer a ustedes la siguiente información. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Oasis, detuvieron a dos personas por el delito de robo de vehículo en la delegación Iztapalapa. Derivado de las consignas de inteligencia para el combate al robo de vehículo, ayer 8 de marzo a las 4.22 horas, operadores del Centro de Control y Comando C2 Oriente, detectaron y dieron seguimiento a un vehículo Volkswagen Bora, color blanco, con vidrios polarizados, el cual circulaba sobre la calle de Telecomunicaciones, a la altura de la calle 3, en la colonia Cabeza de Juárez, Delegación Iztapalapa. Por lo anterior, y de acuerdo a los protocolos de videovigilancia, los policías a cargo del monitoreo, dieron seguimiento a dicho vehículo y captaron el momento en el que dos individuos, hombre y mujer, estacionaban el vehículo Bora y entraron a pie por el acceso peatonal a una unidad habitacional. Por lo anterior, de manera preventiva, se desplegó a policías en campo del sector Oasis para realizar la revisión correspondiente y se observó por videovigilancia que dichas personas deambulaban al interior de la unidad habitacional. Segundos después, se vio salir un vehículo Nissan Tilda, color cromática de taxi blanco con rosa, conducido a exceso de velocidad y posteriormente se observó que apagaron la luz, por lo que se activó el protocolo de reacción inmediata para la atención de delitos de alto impacto Prida. Policías preventivos detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, al tiempo que aseguraron dos vehículos, tanto el Bora blanco como el taxi Tida con un vidrio roto, por lo que conforme a los protocolos de actuación policial, se procedió a la lectura de derechos de los imputados y su traslado de forma inmediata ante la Fiscalía Especializada para la atención del delito de robo de vehículo y transporte. Es importante señalar que durante la presente administración, el delito de robo de vehículo ha disminuido en un menos 35.7. Adicionalmente, 2.570 personas han sido consignadas o vinculadas a proceso y se han desarticulado 88 bandas delictivas. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición el teléfono de la unidad de contacto del secretario, el cual es 5208-9898 y su cuenta en Twitter, arrobaosc-cdmx, para atender denuncias y ofrecer apoyo de seguridad a la ciudadanía. Una vez que los imputados fueron detenidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, quien inició carpeta de investigación por el delito de robo agravado. Ante el representante social quedaron a disposición el vehículo involucrado, el taxi recuperado, así como una maleta con herramienta diversa. En entrevista, el denunciante manifestó ser propietario del vehículo TIDA e informó que el pasado 7 de marzo, alrededor de las 22 horas, dejó estacionado dentro de una jaula metálica cerrada con cadena y candado su vehículo, pero al día siguiente un vecino le avisó que el automotor ya no se encontraba. Al salir de su domicilio se percató de la presencia de los policías preventivos a quienes les preguntó sobre su automóvil. Estos les respondieron que el taxi efectivamente fue robado, sin embargo se recuperó de manera inmediata. El representante social solicitará audiencia inicial ante un juez de control para que califique de legal la detención y los vincule a proceso por el delito de robo agravado. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícitos y evitar impunidad, en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México. La Procuraduría refrenda su compromiso de investigar el delito de robo de vehículo a fin de brindar seguridad a los habitantes de la Ciudad de México y mantener la confianza en las instituciones. Asimismo, exhorta a la ciudadanía que sea víctima de este delito para que lo denuncie ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte y al teléfono 5346-8643 o al correo electrónico robovehículos arroba pgjdf.gov.mx. Este es el tema relevante que se nos instruyó presentar por su importancia a la sociedad. Agradecemos su asistencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Oasis, detuvieron a dos personas por el delito de robo de vehículo en la delegación Iztapalapa. Derivado de las consignas de inteligencia para el combate al robo de vehículo, ayer 8 de marzo a las 4.22 horas, operadores del Centro de Control y Comando C2 Oriente detectaron y dieron seguimiento a un vehículo Volkswagen Bora color blanco con vidrios polarizados, el cual circulaba sobre la calle Telecomunicaciones a la altura de calle 3 en la colonia Cabeza de Juárez, delegación Iztapalapa. Por lo anterior y de acuerdo a los protocolos de videovigilancia, los policías a cargo del monitoreo dieron seguimiento a dicho vehículo y captaron el momento en el que dos individuos, hombre y mujer, estacionaban el vehículo Bora y entraron a pie por el acceso peatonal a una unidad habitacional. Segundos después, se vio salir un vehículo Nissan Tida con cromática de taxi blanco con rosa conducido a exceso de velocidad y posteriormente se observó que apagaron la luz, por lo que se activó el protocolo de reacción inmediata para la atención de delitos de autoimpacto PRIDA. Por lo anterior, de manera preventiva se desplegó a policías en campo del sector Oasis para realizar la revisión correspondiente y se observó por videovigilancia que dichas personas deambulaban al interior de la unidad habitacional. Vía radio se informó de la detención de dos personas, un hombre y una mujer, así como el aseguramiento de dos vehículos, tanto el Bora blanco como el taxi Tida, con un vidrio roto, por lo que conforme al protocolo de actuación policial, se procedió a la lectura de derechos de los detenidos y el traslado de forma inmediata ante la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte. Gracias. 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 Gracias.